Los agentes de Candiani, Dolores, Cinco Señores y San Felipe del Agua, agencias que no entraron dentro de la priorización de obras que forma parte del plan anual, demandaron a regidores del municipio de Oaxaca de Juárez, aprueben los 35 millones de pesos que se requieren para acciones de infraestructura básica en dichas agencias. Les pidieron hacer a un lado sus intereses políticos y trabajar en beneficio de la ciudadanía. Un préstamo de 35 millones de pesos para cubrir las obras que son de las cuatro agencias que estamos aquí presentes, pero como no hubo sesión de Cabildo, por lo tanto, no han sido aprobadas. Estamos en espera y pedimos nosotros en esta mañana al Cabildo en general que se apruebe o que se busque una manera para que nuestras obras que tenemos priorizadas, que no entraron como un SAP, porque nosotras de estas agencias no somos un centro de atención prioritaria, por lo tanto, no nos encontramos dentro de Sede Sol, como que somos una colonia que necesitamos. Por lo tanto, no hubo una priorización de los 135, 10, 119 millones de pesos que el municipio tiene para obra, entonces estas cuatro agencias no entran. Más sin embargo, sabemos que el municipio tiene un RG23, tiene un recurso propio del cual pueden hacer nuestras obras, porque al igual que todas las colonias y que todas las agencias de aquí tenemos las mismas necesidades, a lo mejor contamos con el servicio, pero necesitamos rehabilitación de drenaje, rehabilitación de piso hidráulico, electrificación y todas las necesidades que tienen todas y cada una de las colores. Por eso nosotros solicitamos al Cabildo en general como cuerpo colegiado que se nos aprueben las obras que ya tenemos, porque yo ya presenté a mi comunidad cuáles fueron las obras que el municipio me acordó, que son dos puentes vehiculares y una calle con rehabilitación. Esa obra se tiene que hacer en este año y con el recurso de este año. No sabemos cómo lo vayan a hacer, si lo va a hacer el presidente municipal o lo va a hacer a través del Cabildo, pero son obras que ya tenemos comprometidas con la sociedad. Entonces, pues es importante y le hacemos un llamado al Cabildo que si existen problemas políticos, cualquier tipo que haya, nosotros no nos tienen por qué llevar entre las patas. Entre ellos, la más importante que es el techado de la explanada municipal, unos comedores en las escuelas primaria y en el jardín de niños, que son importantes para nuestra población y para nuestra niñez. Lo que es un terreno para poder, es un proyecto a largo plazo, en este sentido no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero es poder construir una casa de la cultura para nuestros pequeños. Tenemos la inversión en infraestructura educativa, en este caso en la escuela primaria de Rafael Ramírez Castañeda, y también salimos a las colonias que es un drenaje pluvial en lo que es Ampliación Dolores en la calle de Sinaloa. Es parte de las obras que... El cual beneficia a tres colonias, que es Cineguita, Satélite y Arena. Los agentes señalaron que las obras que solicitan son vitales, porque pese a que no entran en la zona que la Secretaría de Desarrollo Social establece como prioritarias, hay colonias que no cuentan con servicios básicos. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.